El candidato a dirigente estatal del Partido Acción Nacional de la Planilla Juntos por Sinaloa, Sebastián Zamudio Guzmán, se defendió de las acusaciones que hizo su contendiente Alejandro Higuerosuna. Higuerosuna manifestó que Zamudio Guzmán está entregando despensas y zapatos gratuitos a personas de escasos recursos a cambio del voto. Viene haciendo una campaña muy austera. Yo no tengo dinero para andar haciendo campaña rimbombante y vean ustedes, ahí pueden comparar la propaganda de un candidato y de otro. Yo ando, como quien dice, aquí a duras penas visitando las comunidades, visitando a la militancia y comentar después de que de antemano yo creo que no es correcto, no abona a que un proceso que es tan inédito lo quieran denigrar o lo quieran descalificar de entrada. Yo te comentarte de que en lugar de estar yo criticando a otro candidato, yo me estoy dedicando a hacer una campaña convocando a la unidad del partido. En rueda de prensa el candidato dio a conocer que él se está enfocando en hacer un partido de unidad en donde se base el diálogo y no las divisiones. Por su parte, el candidato a secretario general del PAN en Sinaloa, Loar López, señaló que la campaña de la planilla Juntos por Sinaloa dejará a un lado los intereses para dedicarse a hacer un comité directivo abierto e incluyente. Donde después del 11 de diciembre quien gane sea el Partido de Acción Nacional. Nosotros invitaremos a la planilla contendiente después del 11 de diciembre a sentarnos, platicar, abrazarlos, caminar juntos para la construcción del PAN hacia el 2018. El próximo 11 de diciembre serán las elecciones internas del PAN, por lo que los candidatos manifestaron que los números que han arrojado las encuestas hasta el momento son alentadores. Algunas de las comunidades que ya recorrieron los candidatos fue el Quelite, Villa Unión y El Gualamo. Próximamente continuarán con Mármol y El Abad.